Estos son 10 datos curiosos sobre Artorias, el caminante del abismo. Artorias, el caminante del abismo, personaje favorito de los fans, figura misteriosa y hombre de leyenda, es un personaje fundamental en la historia de Dark Souls. Dark Souls, a nivel superficial, es interesante porque el diseño de los personajes de Front Software es tan fuerte y está tan coletado con el mundo que construyeron, que se sienten naturales y misteriosos. Cada uno tiene su propia historia que a menudo sigue una trayectoria desgarradora y ninguna más que la de Artorias, el caminante del abismo. Hizo muchas cosas asombrosas en su vida y su leyenda creció exponencialmente. La mayoría de los fanáticos lo consideran el mejor personaje y diseño de personajes que la serie ha visto jamás. Número 10 Puede que haya sido conocido como un caballero legendario, pero es difícil encontrar a alguien en Dark Souls que haya tenido un destino más deprimente que el de Artorias. A pesar de sus mejores esfuerzos, sucumbe a la misma oscuridad que intentaba dominar y derrotar. De todos los jefes del juego, él es el único que no pierde ningún tipo de humanidad. Lo más probable es que esto se deba a que toda su alma fue consumida por el abismo, lo que resultó en que no quedara ni una pizca de humanidad en lo que un día fue el recipiente del gran caballero Artorias. Número 9 Como ocurre con la mayoría de los grandes caballeros, Artorias obtuvo tesoros y obsequios por sus hazañas. Ninguno fue más importante que el colgante de plata que recibió, que resultó ser uno de los tesoros más valiosos de todo Anor Londo. Esto le fue regalado en reconocimiento a su capacidad para atravesar el abismo y cómo se arriesgó en nombre de Lord Wing. El colgante de plata le brindó protección al permitirle repeler las hechicerías oscuras, una herramienta que le fue de gran utilidad considerando que pasaba la mayor parte de su tiempo cazando espectros oscuros. Número 8 Artorias resultó ser uno de los cuatro caballeros que formaban los Caballeros de Wing, un grupo de guerreros que servían bajo el mando del Gran Señor de la Ceniza. Los otros caballeros que sirvieron junto a él fueron el cazadragones Ornstein, Gog el Ojo de Halcón y Ciarán, la Espada del Señor. Los jugadores solo se encuentran con Ornstein en el juego base, pero gracias al DLC Artorias del Abismo, los otros tres pueden encontrarse gracias a esta expansión que tiene lugar en el pasado en la tierra de Olacil. Entre los caballeros, Artorias es fácilmente el más famoso y conocido de los cuatro. Número 7 Dvina es un nombre que la mayoría de los fans de Dark Souls no reconozcan a la primera, pero en el momento que te diga que es el gato en el marco de la ventana, sabrás exactamente de quién se trata. Este personaje lidera el pacto Forest Hunter y era un buen amigo de Artorias. Esto tiene sentido considerando que su ubicación es cerca de donde reside Sif con la espada de su maestro, que resulta ser la tumba del caballero legendario. Albina probablemente ayudó a Sif a crear la tumba y a protegerla de las personas infames que buscaban el lugar de descanso del famoso guerrero. Número 6 Debería ser evidente por su nombre, pero la mayor hazaña jamás lograda por Artorias fue poder atravesar el abismo, una acción que finalmente conduciría a su desaparición. Inicialmente fue elogiado por esto y le regalaron el colgante de plata. El anillo del lobo es lo que le dio la capacidad de lograr tal hazaña y se lo dio al Lord Gwynn. Si Oracil nunca hubiera caído en el abismo a manos de Manus, entonces Artorias probablemente habría vivido muchos años más. Número 5 Aunque es más un tecnicismo y menos una etiqueta oficial, Artorias terminó siendo un señor de la ceniza siglos después de su muerte a manos del abismo. Los vigilantes del abismo son un grupo de voraces fanáticos que buscan en Artorias orientación e inspiración. Dado que se vincularon a su alma poco tiempo antes de vincular la llama, esto significa que terminó convirtiéndose en un señor de la ceniza y probablemente reencarnó en el alma de la ceniza en Dark Souls 3. Número 4 A estas alturas la mayoría de la gente está familiarizada con el concepto de que los seres humanos sufren dos muertes. La primera es cuando un humano se da su último aliento y la segunda es cuando alguien pronuncia su nombre por última vez. Aunque la primera muerte de Artorias se produjo a manos del abismo, la segunda no llegaría hasta siglos después de caer en batalla. Como héroe, su legado perduró e inspiró a generaciones de personas a aspirar a ser tan justos, leales y desconcertantes como lo fue el gran caballero de Lorwyn en su época de tristeza y oscuridad. Número 3 Artorias es desinteresado y lo demostró varias veces. Además de usarse a sí mismo como escudo para habitar el abismo, también se sacrificó para salvar a su compañero lobo conocido como Sif. Este es el mismo lobo con el que luchamos y que resulta que sostiene la espada de su maestro en la boca. Este sacrificio ayudó a Sif a escapar y aunque Artorias no murió de inmediato, le costó uno de sus brazos. Número 2 Los vigilantes del abismo eran un grupo conocido como la región de los no muertos de Farron, que idolatraba el mismo terreno sobre el que se encontraba Artorias. Querían seguir sus pasos y llegaron incluso a ingerir sangre de lobo, lo que unió sus almas. Su mismo legado es lo que inspiró a estos hombres a luchar contra el abismo con la esperanza de superar la oscuridad en su nombre. Dado que vincularon el fuego después del momento en el que se fusionaron con Artorias a través de la sangre de lobo, rindieron homenaje absoluto a su ídolo convirtiéndolo en señor de la ceniza. Número 1 Una cosa que los jugadores pasan desapercibida es que Artorias ya hace tiempo que murió cuando comienza Dark Souls. El DLC a su nombre tiene lugar en el pasado y le permite al jugador presenciarlo en todo esplendor y ayudarlo a llegar a algún tipo de cierre. Ha sido consumido por el abismo y vivía una existencia torturada. Era un hombre de lealtad y sacrificio y haría cualquier cosa para proteger a aquellos en quienes confiaba. Esta ha sido la historia de Artorias y 10 datos curiosos que podrías no conocer. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto con otras 10 curiosidades. No olvides suscribirte para estar al día de los shorts y síguenos para mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Visita nuestra web. Un saludo y hasta la próxima.